Ay que no quiere trabajar, no quiere trabajar, eh, toma Que hasta libre el negro, toma Ay, el negro, toma, eh, me gusta, toma Que hasta libre el negro, toma Eh, no quiere trabajar en la caña, ah, eh, toma Que hasta libre el negro, toma Eh, toma, beso, vaya, no quiere bailar, eh, toma Que hasta libre el negro, toma Eh, no quiere trabajar en la caña, ah, oye, toma Que hasta libre el negro, toma Oye, toma, pa' gozar, toma, pa' bailar, está libre ya Que hasta libre el negro, toma Eh, el negro, toma, ya quiere bailar y toma Que hasta libre el negro, 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 toma Oye, toma, ya puede bailar y toma Que hasta libre el negro, toma Ay que no quiere trabajar en la caña, toma, toma Que hasta libre el negro, toma Eh, el negro, toma Que hasta libre 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 el negro, toma Vente la vela, vive en mi santa, como mi mar bella. Me grito, ven, vente la vela, cerca del mar, bajo las estrellas. Vente la vela, que la cumbia, vive candela. Vente la vela. La, 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 la. ¡Vaya! MAPALE, vive candela, caita, zambora, gracia y movimiento. MAPALE, vive candela, se baila el son de la mar y el viento. Vente la vela, que la cumbia, vive candela. Vente la vela, prende la vela. Vente la vela, vente la vela, vente la cumbia, vive candela. Vente la vela, vente la vela, vente la vela. Vente la vela, vente la cumbia, vive candela. Vente la vela, vente prensa, vente la vela. Vente la vela, vente prensa, vente la vela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente la vela! ¡Que la cumplan va! ¡Pride candela! ¡Vente la vela! 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 La tienda del corazón a esta tierra americana México lindico, canta y baila mi guau guau México lindico, canta y baila mi guau guau Y unidad de lumbra pernal Levanta el suelo tu bala A todos los mexicanos como prueba de amistad A todos los mexicanos como prueba de amistad México lindico, canta y baila mi guau guau Ay México, México, canta y baila mi guau guau México lindico, canta y baila mi guau guau México lindico, canta y baila mi guau 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 México lindico, canta y baila mi guau 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 México, México, como se recuerda Dios, México. México, lindo, canta y baila mi guagua. En el nivel de mi bebé, canta y baila mi guagua. México, México, lindo, canta y baila mi guagua. Oye como resuena mi bongón, oye bien como resuena mi timbal. Con maracas trompadoras y cencerro, que me alegran con su rítmico compás. Oye bien esas trompetas de mi tierra, la guitarra armonizando este rumbón. Con las claves y el bajo regañando, y el piano matizando mi emoción. Ay pero oye como llama, oye mi bongón. Oye como llama, oye mi bongón. Ay la trompeta va sonando, el ritmo del guaguancón. Oye como llama, oye mi bongón. Oye como llama, oye mi bongón. Ay ese piano matizando, el ritmo de mi emoción. Oye como llama, oye mi bongón. Oye como llama, oye mi bongón. Y la tumba resonando, este sabroso rumbón. Oye como llama, oye mi bongón. Oye como llama, oye mi bongón. Ay mantequita repicando mi divino guaguancón. Oye como llama, oye mi bongón. Oye como llama, oye mi bongón. Ay ese mambo alborotando, el ritmo de mi emoción. Oye como llama, oye mi bongón. Oye como llama, oye mi bongón. Música 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 Música